¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar por mi derecha, vamos con José Finello. ¿Cómo estás, José? Excelentemente bien, un saludo para todos. La verdad que hemos pasado unos días hasta ahora, fenomenal. Bueno, antes que sigas, contale a la gente en qué te desempeñas, de dónde sos, de cuál es tu localidad y eso. Bueno, perfecto. Mi tarea es productor de agropecuarios, somos semillero también, estamos en San Francisco, Córdoba. Servicios agrotécnicos es mi empresa, soy miembro CREA, socio de agroeducación, que no es poco. Y bueno, qué sé yo, un montón de tareas. Estamos en el Consejo del INTA. La empresa, en realidad, hacemos soja, maíz, trigo, todo lo que hacen todos los agricultores, y hacemos semillas para un par de semilleros. No sé si se puede nombrar, pero bueno, un par de semilleros importantes. La primera impresión, ¿qué es lo que más te impresionó de este viaje? Bueno, yo ya lo había hecho algunas veces estos viajes y siempre me impresiona lo mismo, la diferencia de concepto con respecto a la producción que tenemos los argentinos. Yo digo los argentinos porque incluyo a los demás, ¿no? Los productores creo que la tenemos bastante clara que hacer, y lo que yo te escucho siempre a vos y a todos los demás es las trabas que nos ponen para no hacerlo. Pero en realidad, lo que siempre sigue impresionando, y creo que a toda la gente le impresionó, es el desarrollo de un país que no es totalmente agrícola, pero que sí en la agricultura se nota una diferencia considerable con el nuestro. Hasta en los pequeños detalles, hasta en los pequeños detalles que yo a veces le doy mucha importancia. Las banquinas, los caminos, la salida, la logística, la forma de manejarnos, los trenes, los barcos, los buques. Realmente los detalles que a veces en la diaria nosotros hace, creo, la diferencia. El suelo, el clima, además, bueno, será cuestión de Dios, pero el resto es cuestión nuestra. Y bueno, creo que van a pasar, como yo decía ayer, un milenio para que estemos apenas a la par, ¿no? Eso me da mucha lástima por, yo ya soy grande, por mis hijos y por mis nietos y por las cosas que vienen por atrás. Pero realmente lo impresionante siempre es el apoyo que tienen de todos hacia el farmer, hacia el productor agropecuario y de todos hacia sus entidades que los agrupan. Eso me da una sensación de que al productor le brinde una seguridad y una tranquilidad a la hora de desarrollar su tarea, que es muy simple, igual que la nuestra. De otra manera, por supuesto, técnicamente no nos vamos a detener en eso. Pero la tranquilidad que nosotros no tenemos a diario, vos a cada 10 minutos estás cambiando el dólar esto, el dólar aquello, cómo comprar, cómo vender, te escuchamos. En el colectivo diste tantas disertaciones, te escuchamos todos. ¿Y qué? El productor agropecuario norteamericano no tiene esos problemas. Eso yo creo que es la gran diferencia. Bueno, muchas gracias. O sea que yo me moriría de hambre acá en Estados Unidos. No sería nadie, digamos, esa es la verdad. Bueno, a mi izquierda, con el número 6, Ariel Burdizo. Bueno, presentate un poco y así la gente te conoce, dónde sos, localidad y todo eso. ¿Qué tal? Buen día. Feliz día para los periodistas agropecuarios. Yo soy Ariel Burdizo, soy de Río Primero, soy productor agrícola. También tengo una empresa de servicios, hago servicios de siembra y de cosecha. Bueno, el viaje espectacular. Todo el armado del viaje, el desarrollo. Hicimos más de mil kilómetros en colectivo, visitando universidades, productores. Lo que sí me impactó es que como estar adentro de una película, viste, ves la película, todo prolijo y te dice esto corta en el pato para la película. No, los mil kilómetros eran así. Era un jardín, viste. En la banquina no había yuyo cortado, estaba el césped cortado. Eso se ve que el productor y el yanqui acá es muy prolijo. Como dijo José, tiene la cabeza puesta en la producción y no en todos otros temas que a nosotros nos distraen y que tenemos que estar atentos porque, bueno, son importantes también. Bueno, ahora vamos a ir con Alejandro. Tengo que mirar porque yo pensé que soy un desastre con los nombres. Alejandro Ladaga. Así que le voy a pasar el micrófono para que nos cuente de dónde sos, a qué te dedicás, tu empresa y tu impresión un poco del viaje. Bueno, buen día a todos y feliz día a los periodistas, a Carlos fundamentalmente, que es el que nos abastece de noticias continuamente. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, me desempeño en la zona centro de provincia de Buenos Aires. Soy productor agropecuario, asesor de empresas. Bueno, pertenezco también a Presit. Bueno, socio de agroeducación, estoy haciendo el posgrado. Excelente el posgrado ya que estamos ahí. Y saludos a Mariano y a todos los que quedaron en Buenos Aires, que son de fierro. Bueno, yendo un poco a lo que yo voy a... Ya ellos les contaron lo que vieron y la sensación que tienen. Yo lo que quiero rescatar es algo que dijo Salvador en la importancia que le están dando a la educación y sobre todo en las universidades a lo que es la investigación. Reparte mucho el tema entre la docencia y la investigación. Y un país que investiga va para adelante. Y como decís vos, hasta la baja de línea es tan importante que hasta los productores ya están trabajando y pensando en cómo van a hacer sus tecnologías de acá 10 o 20 o 30 años, como el caso ayer con Bill. Eso a nosotros nos tiene que dejar un mensaje, lo tenemos que transmitir. Y ahora por el lado de los productores, algo que también me gustó ayer, lo que mencionaron es Bill, como productor, él se hace muy responsable de la transmisión y la comunicación a las autoridades, que eso nosotros no lo hacemos. Y ellos organizan días de campo con sus autoridades, exclusivamente con sus autoridades. Los llevan, les hacen el bifecito, pero también se sientan con ellos, discuten, les muestran su trabajo, les muestran sus problemas en el campo y los resuelven. No son procrastinadores como los argentinos, van a las cosas, tienen también problemas, porque no todo es color de rosas, pero lo que se ve es la decisión de ir para adelante, la fe de que van a estar mejor y trabajan para generaciones futuras. Eso a mí me dejó un mensaje alentador, hasta con nosotros, nos consideraron parte de la familia, fueron todos muy agradables en cuanto a cómo nos abrieron la puerta de todos sus lugares. Muchísimo agradecimiento y la verdad que me llevo un vagón de cosas para pensar, para aplicar, y después para pelearme un poco con ideas que llevamos acá con Carlos, con el tema de la ley de semillas y también de los seguros agrícolas, que hay varias cosas acá para charlar y trabajar. Pero bueno, nos llevamos muchas ideas y las vamos a desarrollar. Ah, bueno, estamos de nuevo en línea. Sí, yo le decía que cuando recorríamos los campos encontrábamos espacios entre un cultivo y otro que estaba hecho a drede, ahí me comentaron que eran como corredores biológicos. Acá la Daga lo va a explicar. Explica eso porque en Argentina no se ve. Vamos a arrancar un poquitito del principio. Acá la agenda de sustentabilidad y de ecología no la están forzando. Está muy conversada, muy consensuada y da la impresión de que es la manera de llevarla. Entonces en muchos de los lugares que estuvimos están esos corredores que vio Salvador. Donde se trata de dejar mucho de los pastos y plantas naturales, muchas flores para que, bueno, polinizadores y insectos benéficos. Esas zonas son totalmente exceptuadas de fumigaciones, de aplicaciones, no se puede usar insecticidas. Y con eso regenerar todos esos insectos polinizadores. Entonces, lo loco del asunto es que el gobierno lo apoya y el gobierno subvenciona esas superficies que se destinan a la conservación y a la ecología y a la sustentabilidad del sistema. Creo que es algo que debemos sentarnos y si vemos que ellos lo pudieron hacer, nosotros también creo que lo podemos realizar. Y no es un consumo muy grande de superficie que digas, bueno, estamos desperdiciando mucho suelo que podría dedicarse a los cultivos. Eso es más o menos lo que nos mostraron. Bueno, te paso a buscar lo que le preguntes y antes de irnos tengo que decirte algo que entró acá en el celular. No sabes lo que tengo en el celular, no sabes. Pero lo vamos a decir después. Preguntarle aquí a los amigos. Le hago una pregunta a los tres y que la conteste porque sé que no tienen mucho tiempo. Si se sorprendieron por el apoyo que el gobierno les da a los productores en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. ¿Por qué los productores en la Argentina solo piden que le saquen el pie de encima y no piden el apoyo que tienen nuestros competidores? Cuando en realidad eso es lo que habría que pedir. Ustedes saben, por ejemplo, que las asociaciones de productores de Estados Unidos en parte son bancadas por el gobierno. Por supuesto, los productores también ponen. Pero me parece que ahí está el error también en la forma en que comunicamos. Esa famosa historia de que nos sacan el pie de encima no sirve. Es mucho más lo que hay que pedir. Sí, se escuchó muy bajo, pero un poco... Dale, a ver. Carlos, hola, ¿cómo andás? No escuché bien la pregunta, pero escuché algo de relación productores con gobiernos. Acá lo que me da la impresión es que es muy fuerte la relación de los productores, de las entidades de productores, de las agrupaciones, con los gobiernos de los estados. Es decir, gobierno, lo que nosotros diríamos, provincial. Y el gobierno provincial va y después hace el lobby en el nacional y le trae todos esos beneficios en los programas nacionales. No sé si eso te contestó un poco la pregunta, pero lo que hay es una cadena virtuosa entre las asociaciones de productores, el gobierno estatal, que está muy, muy cercano al productor, y que son los que elevan, a través del Capitolio o directamente con acceso al USDA, la ayuda federal para abajo. Sí, para completar lo que dice Alejo, no solo está cerca el gobierno estadual, sino que pone para solventar la actividad de los productores. Por supuesto, pone en la misma proporción, o a veces más, de la que ponen los productores. Los productores también ponen, no es que los productores se la llevan todas de arriba. Pero bueno, es el esfuerzo compartido. Bueno, Carlos, Andrea, lo tenemos que dejar. Yo te dejo un temita para vos, Carlos, y aprovecho para saludarlo a Bindi y a Longoni, que están enganchados, y le mando un gran, gran saludo también. Me dicen, este teléfono recibió una información de que hoy Sergio Massa, pasado el mediodía, convoca a la mesa de enlace. ¿Convoca o con River? Convoca. Convoca a la mesa de enlace. Si vos llamás a alguno de los miembros de la mesa de enlace ahora, algunos de esos miembros todavía no fueron informados. No saben. Todavía no fueron informados. La fuente es directa, y hoy Habemus, reunión, masa, mesa de enlace. Te lo dejo. Decirle que alguno está en la estación de servicio todavía esperando. ¿Cómo? Que alguno está en la estación de servicio todavía esperando. Bueno, no sé, averigüen. Pero me dicen eso. Eso me lo dice una alta fuente. Yo quiero resaltar el gran trabajo de Marco, porque todo lo que estamos acá, ahí está, la gente está aplaudiendo a Marco. Realmente hizo un trabajo enorme. Coni ayudó muchísimo también. Un aplauso para Coni. Y bueno, muchas gracias a todo el sostén que hacen desde Rosario, todo el equipo de agroeducación. Y bueno, a Carlos Antonio, un gran abrazo. Y también estamos acá, gracias a ellos. Nosotros simplemente estamos de prestado en una organización muy importante como agroeducación. Les dejo un abrazo, nos vamos a Las Vegas, y nos vemos pronto. ¡Gracias!